¿Qué tal? Antonio, Mariola, ¿cómo estás? Hola, muy bien. ¿Cómo estás? Muy bien, también con ganas de ver una vez más todo el Museo Thyssen. Sí, pues sí. El Museo Thyssen es una maravilla. No se cansa, uno no se cansa nunca de eso. Y las itinerantes que traen son maravillosas y siempre apuestan por lo mejor y es una maravilla estar aquí. Hemos venido varias veces a varios eventos bonitos y una maravilla todo. Bueno, hoy estamos en celebración, pero vosotros venís de celebración tras celebración. En breve sale el primer disco de Marina, ¿no? ¿Qué podría adelantarnos un poco del álbum que vamos a escuchar? Pues un álbum lleno de emoción. Se llama Mi Identidad porque es exactamente lo que ella ha sacado de sí misma. Lo ha hecho ella todas las canciones una por una y un álbum que está lleno de emociones y lleno de momentos. Así que con muchas ganas. Y se presenta este próximo día 16 en la Sala Villano. En la Sala Villano. Así que estamos muy contentos. Antonio, ¿tú has metido mucha mano en ese álbum? ¿Has enseñado algo? ¿Te has quedado al marco? Mira, lo que más me gusta de ella es que ella se la ha hecho solo con varios productores, pero sobre todo la ha escrito y la ha musicado, ¿no? Y eso dice muchas cosas de ella. Y Lucía también, que también está con su proyecto musical, pero os ha hecho abuelo, ¿eh? ¿Cómo es eso de tener el nieto en las manos? Lucía todavía está con el bebé, ¿no? Sí, pero Lucía también va a sacar ahora dentro de poco, también sacará algo. También está metido en lo suyo, pero vamos, lo más importante que ha sacado es ese niño que nos está llenando de momentos maravillosos, la verdad. Sacamos todo junto. Yo también saco en junio, así que esto es sin parar. Tenemos también más, Antonio, ¿no? Hace poco también tocaste en San Isidro. Sí, sí, sí. Que ninguna de las familias para. No paramos, no paramos, gracias a Dios. Muchas gracias que ha pasado. Gracias a vosotros. Un abrazo.